Coronavirus, Latinoamérica, el contagio en nuestro continente. Estás viendo Salud Tips. Como es de conocimiento público en el mundo, el coronavirus denominado COVID-19 ha causado un estado de emergencia y un contagio que es inevitable, incluso en los lugares más alejados de nuestro continente. Según informes de la OMS, ya se han reportado casos confirmados prácticamente en todos los países de nuestro continente, con excepción de unos pocos, en los que por el momento son casos sospechosos en cuarentena, siendo los más afectados con casos confirmados países como Canadá con 51 casos y Estados Unidos con 213 casos, ambos declarándose en estado de alerta de salud. Desafortunadamente es imposible saber hasta dónde llegará el brote de este peligroso virus, y es en países con aeropuertos de alto tráfico que reciben diariamente miles de vuelos, como México, Brasil y Ecuador, donde se evidencian las mayores cantidades de casos. Por otro lado, están los países con menor tráfico de viajeros, que al igual que los anteriores, están implementando extremas medidas de control, quizás afortunadamente con mejores resultados. Los países con reportes de contagio oficiales según la OMS son... El Ministerio de Salud en Brasil confirmó este fin de semana dos nuevos casos de coronavirus en el estado de San Pablo, que hacen un total de 34 en todo el país, de acuerdo a un reporte del periódico Hoja de Sao Paulo. Se trata además de los dos primeros casos de contagio ocurridos dentro del país, luego de que las personas entraran en contacto con un hombre que había contraído el virus en el extranjero. 17 casos El servicio de virosis respiratoria ha procesado varias muestras y entre los resultados uno dio positivo, siendo esta la muestra que confirma el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de COVID-19. Este se trataba de un paciente de 64 años, residente de la ciudad de Buenos Aires, que el 28 de febrero comenzó a mostrar síntomas, además de tener antecedentes de diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Chile, 17 casos Se confirma el décimo séptimo caso en Chile. Una persona de 83 años es otro caso confirmado de coronavirus COVID-19. De acuerdo a lo informado por el Instituto de Salud Pública, se trata de una persona que tuvo contacto con un familiar directo, que estuvo de visita en el país durante el período de incubación de la enfermedad y probablemente iniciando los síntomas. Y que a su regreso a Estados Unidos enfermó seriamente y también dio positivo al examen para COVID-19. Ecuador, 15 casos El caso del paciente número 15, se trata de una persona turista extranjera, que dio positivo para el coronavirus y su estado no ha variado. Se mantiene con un pronóstico reservado, informó el Ministerio de Salud. Este se trata de un paciente que no está ligado al caso primario y las autoridades sanitarias indicaron que el extranjero llegó por turismo a Ecuador. En un nuevo comunicado posterior emitido este fin de semana, el Ministerio de Salud Público señala que las otras personas que mantuvieron contacto con este extranjero estuvieron siendo aisladas. Costa Rica, 13 casos El Ministerio de Salud costarricense confirmó hoy 5 nuevos casos de COVID-19, luego de practicar varios análisis de laboratorio que dieron resultados positivos, clasificando uno de estos como asociado a un caso importado. Los pacientes infectados son una mujer estadounidense de 49 años, confirmada de portar el coronavirus el 6 de marzo pasado, y su esposo de 49 años que aún no presenta síntomas. Perú, 11 casos El primer caso reportado en Perú, que fue dado a conocer por el presidente Vizcarra, fue el de un hombre de 25 años que trabajaba como piloto de avión en Latin Airlines, y que llegó de Europa luego de un viaje de vacaciones en España, Francia y República Checa. Según informa el Ministro de Salud, este ingresó al Perú el 26 de febrero en un vuelo procedente de Europa, posiblemente de España. Y mientras la compañía Latin Airlines ha descartado que el ingreso sea usando una de sus aeronaves, el Ministerio de Salud detalló que la persona ingresó al país sin mostrar síntomas y fue recién el 29 de febrero que empezó a manifestar síntomas. El gobierno paraguayo sospecha recientemente de uno de los ciudadanos paraguayos infectados de coronavirus quien fue contagiado en el país limítrofe de Argentina, y sin haber tenido contacto con ningún caso importado, por lo que se trataría del primer caso autóctono de circulación comunitaria en el país. Tras la confirmación de los primeros casos, el gobierno paraguayo tomó medidas drásticas y restrictivas para evitar que el sistema colapse, como prohibir en público todos los espectáculos y eventos deportivos. México, 7 casos. Las autoridades mexicanas han identificado a una séptima persona posiblemente infectada, un hombre de 71 años de edad que recientemente llegó de Italia. El Ministro de Salud, Hugo López, informa que el hombre llegó a la Ciudad de México en grave condición, y que su familia también está siendo monitoreada y a la espera de resultados. Guyana Francesa, 5 casos. La Guyana es una de las más afectadas y con el mayor incremento de contagios debido a su deficiente sistema de salud y falta de infraestructura. República Dominicana, 5 casos. Las autoridades dominicanas de salud pública informaron de un nuevo posible caso en una mujer canadiense de 70 años de edad, que ya está internada en el hospital militar Ramón Lara. Esta se encuentra en cuarentena junto a su esposo quien permanece asintomático. Isla San Bartolomeo, Martinica y San Martín, 4 casos. En entrevista con Radio Isla, el secretario de Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, dijo que considera cerrar los espacios donde se congregue mucha gente e informó que tienen un área de aislamiento fuera de los hospitales. El secretario también sugirió cancelar eventos multitudinarios, como conciertos, eventos deportivos, en adición a las clases. Colombia, 3 casos. El ministro de salud colombiano confirmó el primer caso de una paciente de 19 años de edad, quien viajó desde Milán, Italia, con síntomas relacionados al virus desde antes de su vuelo. Bolivia, 2 casos. Según el ministro de salud boliviano, Aníbal Cruz, se confirmó hoy dos primeros casos de coronavirus en Bolivia. Los casos se confirmaron en dos estados, Santa Cruz y Oruro. Ambas pacientes mujeres, de 64 y 65 años de edad, estuvieron en Italia y actualmente se encuentran aisladas recibiendo el tratamiento correspondiente. Entre los países que aún no han reportado casos oficialmente están Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Surinam, Uruguay. En todos estos países se han estado implementando todas las medidas necesarias para prevenir el ingreso y posterior contagio del virus, que ha generado una situación de alerta máxima, en todos los puertos de ingreso y de los diferentes territorios. Estos son los datos actualizados por la OMS a la fecha. Continuaremos recopilando los datos para mantenerte informado. No olvides suscribirte y compartir el video para más salud tips. Gracias por ver el video.